Hola gente, ¿cómo andan? Hoy les voy a traer el tercer drum playthrough del tema No Esta Vez, perteneciente al disco de Caer de Disorders. Les recuerdo que si quieren ver los otros dos que subí anteriormente, tanto de Time Bomb como a Destiempo Parte 2, acá arriba en las tarjetas les voy a dejar el link. No Esta Vez es un tema que me gusta mucho por toda la emoción que transmite, además de que humildemente siento que tiene algunos detalles en lo que respecta a la batería que suman muchísimo al tema. En una parte de la canción seguramente van a notar lo tan influenciado que estoy por Travis Barker, así que si se dan cuenta, en la caja de los comentarios dejen el minuto exacto donde creen que sale a la luz el barquerista que hay en mí. Sin más que decir los dejo con el video y al final les voy a mostrar en detalle algunos ritmos o arreglos que compuse en este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y caer en el abismo es lo que pretendes. Saltas tan alto que ya no dejas ver Que puede haber del otro lado Esta vez voy a empezar sin mirar atrás Pisando errores para encontrar Aquella esencia de mí Y esas ganas de seguir Ya nada importa, quiero lograr Poder mostrarme que puedo más Que no soy lo que un día fui De aquella sobra renací Terminar lo que no acaba Es poner punto final Buscar respuestas Donde no hay nada más Destino, me estás desafiando Esta vez voy a empezar sin mirar atrás Pisando errores para encontrar Aquella esencia de mí Y esas ganas de seguir Ya nada importa, quiero lograr Poder mostrarme que puedo más Que no soy lo que un día fui De aquella sombra renací Voy contra el reloj, siempre corriendo Pero nunca puedo llegar a donde quiero Voces me rodean y me hundo entre acordes Que no me quieren sentar Siento mucho miedo de no poder ser Ni intentarse Pude correr pero no esta vez Pude escapar pero no esta vez Pude correr pero no esta vez Pude caer pero no esta vez No esta vez No esta vez No esta vez Esta vez voy a empezar sin mirar atrás Pisando errores para encontrar Aquella esencia de mí Y esas ganas de seguir Ya nada importa, quiero lograr Poder mostrarme que puedo más Que no soy lo que un día fui De aquella sombra renací Pude poder morir No esta vez Pude escapar pero no esta vez Pude correr porque no esta vez Pude caer pero no esta vez Pude orer porque no esta vez Pude escapar pero no esta vez Para cerrar este video A continuación les voy a mostrar en detalle Algunos de los ritmos que escucharon en este tema Yo escuchando los videos arreglé un par de cosas De la batería que estaba en re disfasada Con el machaje Quería probarlo o si quieren lo hacemos todo de un Es en el segundo verso ¿Me podes hacer? La base ¿De qué? ¿De qué parte? Del segundo verso Cuando termine el primer estribillo Eso ¿Puedes hacer otra más? Vamos, otra más En una parte yo hago un silencio Claro, para que quede Para que... ¿Vamos? ¿De esa parte? Obviamente esto lo robé de... Always de Blink 182 Obviamente Robar es malo Al final es demasiado Robar es malo Robar es malo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!